Vamos a ver esto que me dicen La música de los gachas es increíble por alfa No sé quién lo dijo Pero si tú haces todo el contenido con Gituari Vale, ¿alguien lo sugirió? Eduardo León Escobar, ¿vale? Echarle la culpa a él Vamos a ver esto que se llama La música de los gachas es increíble Banco, llevo años escuchando música de gachas Y la gente cree que la mejor música es del Genshin Y le rompo el cuello a cualquiera que diga eso, ¿vale? Vamos para allá Buenas tardes Para mí, uno de los apartados más importantes de un juego Y sobre todo, si hablamos de la música de los gachas En esta basura de canal, he hablado en su mayoría de juegos gachas ¡Qué verga! Y esta no va a ser la excepción Aunque muchos juegos gachas no destacan por su gameplay La mayoría destaca por la música Obvio, pa Aprender Aprender, gente No todo se trata sobre el gameplay Bueno, sí O sea, sí, pero cuidado Sí, pero a medias Cuidado Para mí son los mejores temas de jefe De algunos de los muchos juegos gachas Que he llegado a jugar Todos estos años, güey No estoy orgulloso de esa güey Si algún gacha con buena música no aparece en este... Es cuando yo digo Soy conocedor de gachas, ¿vale? En plan, me he sumergido en este mundillo Y no lo digo con tanto orgullo, ¿vale? En este video de este video siempre podéis comentarlo Obviamente no he llegado a jugar absolutamente todos los juegos gachas que existen, pues, güey Sin más que decir, empecemos Por... Por fortuna, ¿no? Uf Fade Grand Order Madre de Dios Lo que hago aquí otra vez, güey Aunque actualmente... La verga Literalmente si yo lo haya pasado En plan, ¿de qué chuchas hago con mi vida, bro? Pienso volver a jugar Fade Grand Order Con la música del juego es todo lo contrario, de hecho Como juego de Fade que es No puede darse el lujo de fallar en algo como la música, pues, güey De hecho, tiene tantos temas buenos Que obviamente no voy a poder colocarlos todos en el video, güey Pero sí quiero destacar algunos Como el jefe final de Camelot Buah Cuando entras aquí Dicen Me voy a cagar encima El boss te dice a ti mismo Con este soundtrack No solamente vas a cagar Sino que te voy a meter esta lanza por el orto, ¿vale? Y desearás No haber llegado aquí El soundtrack Soy simpan de los caballeros de la mesa redonda Por dos Más por la figura de Saber en la saga Babilonia y Salomón son los mejores finales posibles para el primer arco del juego Uy, los sombras de Babilonia Increíbles Lo peor es que los bosses del Fate Normalmente siempre sí te papean, ¿eh? O sea, no es algo de Buah, no me lo saco con el nepe No, es que literalmente sí que te pueden papear en cualquier momento Como te pongas idiota, ¿vale? Te la voy a meter y te va a gustar No Y no te va a gustar Pero si tuviera que elegir el mejor A ver Me quedo con dos La pelea con el Cryptor de los del 5 Ajá No recuerdo el nombre, perdón Ah, bueno Como no diga De qué momento es este video Como no diga De la mesa redonda Del rerun En plan de los Fairy Me voy a cagar en Perdón Y Morgana en el Nosbel 6 ¡Vamos! Lo sabía Es que tenía que estar Tenía que estar Del Nosbel de los Fairy, ¿vale? De Morgana, ¿no? No, no La pelea es increíble Seren unos mis usados los sellos del Y un Saint Quartal ¡A la verga! Yo también No sé si era la primera vez Que uso un Saint Quartal Para pasarme una pelea de esos Y yo me cago en todo Me siento sucio, ¿vale? Otro juego que dejé tirado Más que nada Por la monotonía Del juego en sí, weón Y aunque el juego Se destaca demasiado Por los diseños de personajes Weón Sacan tantos weón Que pierden su importancia Pero aquí no estamos por eso Aquí estamos por la música Es difícil escoger un tema de jefe En Arnites Ya que en su... Bueno, es que todos son increíbles En Arnites En Arnites Creo que no puedes escoger Yo creo Arnites para mi gusto Es uno de los top 3 Gachas que tienen mejores Soundtracks Punto final O sea, esto no es una opinión Es objetivo Cállate la boca Cállate la boca, ¿vale? No, pero a mí me gusta Le la yo un... Siguiente Su mayoría Los jefes vienen acompañados Con oligas de enemigos Y puta, mira Es obvio, weón Si no estoy War Defender Pero aún así Todavía recuerdo Algunos temas, weón Como el del Annihilation 3 Que ya no será un modo de jefe Pero sí Es como una misión final Por decirlo así Uy, el Annihilation 3 Esto era guapísimo, ¿vale? Cuando te salían estos tres Dices, vale Siento, miano, vibrar, ¿vale? Temas de jefe como tal estaría El tema de Talula De Mazo No, pero hay... Bueno, aparte Es que no ha terminado Vamos a dejarlo terminar Vamos a dejarlo terminar La pelea contra Jack Killer En el evento de Mansfield Break Oh, ese tema, weón La música es muy importante Para el gameplay Y muchos que hechas lo saben Obvio, pa Obvio, pa Y sobre todo, weón El tema de Frost Nova Aprovechando que el anime Ya llegó a este capítulo, weón Muy buena, eh Es que en Art Nights La música Le lleva el sentido De... De suspenso Cuando sale la coneja Y hace ¡Pum! Y dices ¿Por qué? Medio equipo Se me ha muerto instantáneamente Correcto Literal, ¿vale? Sale la coneja Y dice Buenas tardes ¡Pum! Y yo Pablo ¿Por qué estamos muertos? El medio equipo En el cementerio ¿Vale? Yo, vaya Una grande Pero es que casi Todos sus personajes Son menores de edad No sé ustedes Pero al ver a los personajes Todos enanos Corriendo y disparando Me encanta Algo hipnótico A mí me encanta Ahí miren una elfa En si de rueda Y una secretaria Que está entero rica, weón Pero es que aún No es jugable, weón No jugué de tanto Blue Arcade Como me hubiera gustado Más que nada Por temas de estudio y trabajo Pero sí recuerdo La música de los jefes, weón La música de los jefes Muy buena, weón Todavía recuerdo El temazo De Pacamo También, guachita Tiene temar dos, eh También está la serpiente Que así le decía yo No sé cómo se llama Y muchos otros Muy buenos temas Serpiente blanca Voladora De nada Es un Steelix Está guay Genshin impactado La verga No guantazos Como siempre Y ahora un juego casual Para jugar 15 minutos al día, weón Detrás de esa hora Interminable de diálogo, weón Se esconde una Muy buena banda sonora La música Para mi gusto Yo creo Yo me quedaría con Está complicado, eh Yo creo que Entre la rana esa de Geo La La Chogun puede ser O la El del este Del fumarolas O Ah, está muy complicado La música de Genshin Es indiscutiblemente buena Tanto sus temas Más tranquilos Al momento de explorar Ya, eso es indiscutible Pero obviamente Que estamos por los jefes Y de los cuales Bueno, es un poco bait Porque claro El pibe dice La música de los gachas Es increíble Pero se enfoca en los jefes No está mal También te digo Indiscutiblemente Es el tema de Scaramucci Este es el mejor tema Que tiene No sé por qué A los Scaramucci Yo le digo El fumarolas Pero bueno No No me hagan caso, ¿vale? Yo no sé por qué Le llamo el fumarolas Pero bueno No sé Está buenísimo También está la ñora Ándale esta La ñora, tú La verga La signora No me acordaba Este Sería Para mi gusto sería El Scaramucci La signora Y el de la rana de Geo Puede ser Para mi gusto Muy buen tema Este es buenísimo Indiscutiblemente Buenísimo Y sobre todo Están todos los temas De la raid Que para mi En tema jugabilidad Es mi jefe favorito De todos los juegos Yo decía ese, ¿vale? El de la rana O el de la chogun Están buenos El del Tartas No me gusta tonto, ¿eh? A Ethergeiser Juego que no conozco A Ethergeiser O como le digo yo El Grey Raven 2 Pero con 50-50 Hace un tiempo Sobí un video de Ethergeiser Donde hablo de todos Los aspectos del juego Y en él dije que El Ethergeiser No se destaca por la música Y sigue siendo verdad, güey Pero en el mismo video Dije que Hay temas que salvan Y justamente Son temas de jefe Algunos de los primeros jefes Del juego Tienen muy buenos temas Pero mis favoritos son El tema de Athena Lo increíble Que el pibe está hablando Solo de jefes, ¿vale? O sea, solo de jefes En gameplay Cuidado Este soundtrack Y esta ambientación Es muy hongkai, ¿vale? Me gusta Bueno, hablando, ¿eh? El bueno mayor de Genshin Y este es R Para mí El gacha Con mejor historia Y desarrollo de personajes Dilo, Rey Y el juego Con los mejores Cinemáticas Existen, güey Es discutible Pero ahora no vamos a hablar De los temas de la cinemática Porque la verdad Sería demasiado injusto, güey Es lo que decía, ¿vale? O sea, y eso que Nos estamos centrando Bueno, el pibe se centra En hablar de Dentro del juego Hablando de gameplay Si nos salimos Para mi gusto Gana Arnights En tema de música En tema de De animaciones Honkai De calle Y tal Temas de jefes del juego Claramente Y al igual que Fate Es un juego Con tanto tiempo Que hay demasiados Temas de jefes El tema de Raiden May Por ejemplo Más que nada Por el peso De esta pelea En la historia Dilo, papu El jefe del segundo Apostle Honkai Odyssey Bueno Increíble Y muchos Muchos más Increíble Esto es brutal, ¿eh? La verdad ¿Está right? Honkai Stey Riel Es mi segundo Gacha favorito En la actualidad Y por diversos motivos Ambientación Mecánica Personaje Y claramente Para este video La música El Honkai Impact Dejó demasiado alta La vara Pero la verdad Es que el Stey Riel Tiene dos temas De jefe, bueno La verdad, güey Pero estos dos temas Son tan magnos temas Que elevan la música Bueno, claro Hace cuatro meses Brutal El primero y el más brutal Bueno, uno o dos Más brutales La pelea contra Cocolia Por ejemplo Yo creo que A todos los que jugamos Este Riel Y llegamos Hasta esa parte Este tema Nos pilló Por sorpresa Se puede ¡PARAR! ¡Qué mal de puta! Sin embargo El siguiente jefe Sé que fue algo diferente ¿Cuál? Ah, el de la... Vale Obvio, pa Obvio No solo Está bien buen Está re buen La piba Sino que El soundtrack es brutal Es brutal Pantelia es por ahora El mejor jefe De esta Riel Tanto por dificultad Historia Esto fue hace cuatro meses Y sobre todo La música Un verdadero ejemplo De cómo debe ser Un jefe final La verdad A mí me ha gustado Me ha encantado Si alguien me dice Que este soundtrack Es basura En contra Los de Genshin Le meto una patada En la tráquea ¿Vale? Sal Ah, ya fuera broma Este es brutal No tiene sentido De uno Porque es que quiero decir El primer O sea Quiero decir Cocolia Ya ponía la vara Demasiada alta Y después llega Esta piba Y dices ¿Qué está pasando? La mejor parte Del boss No acepto Opiniones Perdón Le meto Dos pies Por la boca Qué verga Acabo de leer Qué verga Acabo de leer Yo diciendo Nada re fácil Gente Se muere Todo el equipo Y yo Ah Y yo Cuidado Vale Temazo Es un temardo Indiscutible Ah Punishing Grey Raven Vale Yo decía Punishing Grey Raven Pero dije Si la cago Lo mejor Para el final Uff Me gusta ¿Eh? El Grey Raven Es por lejos Mi gacha Y juego en general Favorito Cualquiera que haya visto Un video mío Se habrá dado cuenta De eso El combate La velocidad El diseño De personaje La recompensa Sí, mejor Pero algo Que digo en ese video Es que la música De Grey Raven Es lo más importante De este juego Aunque los primeros Jefes del juego Son ahí nomás Todo cambió Cuando salió Rosetta Con su tema Narwhal La cima Que no lo juego Loco Le debería dar un tiento Pero es que Con Wooter Y Wills A las puertas No sé yo En fin Me gusta Este es el tema Más importante De Grey Raven Tres millones De reproducciones Para un juego Desconocido No es poco A la roña A ver Hikari es otro Gran ejemplo De la música De Grey Raven Ah, este sí Lo tengo En la lista De reproducciones Este es brutal Creo que este salió Antes O después No me acuerdo Este es brutal No, pero este es más brutal Desde el comienzo Esto es Una ¿Cómo se llamaba? Hikari Ah, el de Hikari El cómo entrar O sea, literalmente El cómo presentarte A un boss ¿Vale? Es con doble K Eh, cómo literalmente Entrar a un boss ¿Vale? Literal ¿Vale? Sin más ¿Vale? O sea, cómo Cómo literalmente Presentarte a un boss Sin más ¿Vale? Cuatro millones De reproducciones La madre de Dios No tiene sentido ¿Vale? Yo cuando vi esto Dije Madre de Dios Aquí es otro Gran ejemplo De la música De Grey Mucho cine La mía Otro temazo Y que sigue Las bases de Narwhal Esto me gusta mucho También Revolución te da La máxima motivación Posible En una pelea Me gusta Tremendos Temardos Eso me gusta mucho De eso Como ha dicho Como muy de eso El tema de Echo Es simple Pero me hace recordar A tantos juegos Del pasado Muy Un poco Hyperdimension Neptunia También Se podría decir Este soundtrack Me recuerda Un poco a eso ¿Vale? Me recuerda Mucho a eso Y el tema De Lilith Es simplemente Sublime Ah Pensaba Que el personaje Esta también Me suena Como un poco Hyperdimension ¿Vale? Personalmente No creo Que pueda encontrar Otro juego Con tan buena música Como el Grey Rave Cuidado Voy a terminar Flotando Tanto temazo Junto Como dije al inicio Estos son Mis temas Favoritos De jefe De muchos Juegos Gacha Deje de lado Juegos como Snowbreak Que si tiene Buena música Pero no tiene Ningún tema De jefe Que destaque Y otros juegos Como Nike Que conozco Varios temas Pero como no he Jugado el juego No sé De dónde vienen Y este sería El final del video Uno de los videos Que más Es lo que dice Es puro voz Es puro voz Nada Increíble Como el video del Tower Y tal vez El video del Face Si les gustó el video Pueden darle like Suscribirse Compartir Y comentar Si también pueden unirse Al Discord del canal Donde hablamos De diversos gachas También Si aquí Aquí viene Solo puro Puro soundtrack De voz Tiene otro video Que estoy viendo aquí Y vamos a verlo Yo creo Ya que estamos De diversos gachas De diversos gachas Gracias por ver el video.